Tuvimos nuestros días maravillosos y otros más difíciles Volamos por las nubes y otras veces se nos cansaron los pies Pudimos coincidir casi en todo, sin nada en común tener Sembraste a tu manera y yo a mi modo y pudimos florecer El sol ha vuelto a brillar, todo parece normal Hasta de sobra es decir que estuvo bien, que estuvo mal Mi alma quiere cantar lo que nació para ti Que es este verso que te dice gracias, gracias por estar aquí Tuvimos nuestro tiempo de palabras y de charlas sin parar Y en otro tiempo hablamos cuando era solo tiempo de callar Pudimos convertir la noche fría en un tibio amanecer Y es que yo soy tan tuyo y tú tan mía Y todo esto puede ser El sol ha vuelto a brillar Todo parece normal Hasta de sobra es decir que estuvo bien, que estuvo mal Mi alma quiere cantar lo que nació para ti Que es este verso que te dice gracias, gracias por estar aquí Gracias por ver el video